Con la asistencia de todos los ediles, sesionó el Consejo Deliberante. La primera ordenanza que fue aprobada por unanimidad consistió en autorizar al Intendente Municipal a firmar un convenio de pago con la señora Paola Odacio, quien solicitó un resarcimiento económico por daños ocasionados, puntualmente como consecuencia del volcamiento de líquidos cloacales en un campo lindero a la planta de tratamiento. Fueron afectadas 4 hectáreas. La Secretaría de Ambiente constató el esparcimiento de líquidos cloacales sobre el cultivo de girasol, afectando a 4 hectáreas aproximadamente, advirtiendo así la existencia de los daños y la causa invocada. Por lo tanto, el monto que se propone abonar es de 529.018,21 centavos a favor de la damnificada. Lo que es aceptado y que solicita el pago de la indemnización se impute a las tasas municipales que se detallan a continuación. En el punto 4 están las tasas que graba la propiedad, las tasas que graba la actividad industrial, comercial y de servicios, y a los automotores y acoplados, identificando cada uno de ellos. La damnificada manifiesta que, una vez abonada la suma indicada, se considerará resarcida totalmente por los daños descriptos en la cláusula primera, y en consecuencia, nada tendrá que reclamar a la municipalidad por daños materiales, morales, ni por otro, ningún rubro. Seguidamente, autorizaron al Ejecutivo Municipal a firmar un contrato de comodato con integrantes de la agrupación vecinal, denominada Club Atlético Este, destinada a la práctica de fútbol de forma amateur. El predio que utilizan es la cancha de los veteranos de morteros. La agrupación aún no cuenta con personería jurídica propia y el contrato regirá por 10 años. Dicha agrupación no cuenta con personería jurídica propia, ni afiliación a alguna de las ligas de fútbol local, regional y demás, dedicándose, en definitiva, a la participación en encuentros amateur. Dicha agrupación tiene relación de amistad con otras de idénticas finalidades que son los veteranos de morteros, cuyas relaciones entre sí y las referidas de la municipalidad de morteros están descriptas más abajo. El comodatario destinará el inmueble, dado en comodato, única y exclusivamente para las actividades propias del fútbol amateur, las que habitualmente desarrolla el comodatario. El presente es por 10 años, a partir de la suscripción del mismo, cuyo vencimiento, en caso de haber cumplido el comodatario con todas las obligaciones asumidas, podrá renovarse. Habrá una posibilidad de que nos reunamos en la Comisión de Legales, de Deportes, escuchando esto acá, por ahí para ver si podemos implementar algún programa para regularizar la falta de personería jurídica de muchas instituciones que tenemos de este tipo. Porque por ahí me parece que también los vamos a estar ayudando a gestionar financiamiento para obras en los terrenos, en los lugares donde están. ¡Gracias!